El director de tránsito aquí en Santiago, donde él habla con relación a cómo pasaron los hechos aquí en Santiago en cuanto al tránsito. Digo que pasaron los hechos porque hubo poca cosa, pero él habla con relación al tránsito aquí en Santiago. Escuchemos el coronel Jiménez Reynoso. Veamos. Su mensaje para la población del Cibao y todas las regiones ante este gran labor que se ha realizado este fin de año, reduciendo la tasa de mortalidad al mínimo, ya que no se había visto mediante 10 años esta reducción. Buenos días, mediante... En todo aquel acta día nuestra, acá, y bajo la dirección de general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la DGC, nosotros hemos tenido un direccionamiento de tener un buen abordaje, un buen protocolo, trabajar en lo que son las fiscalizaciones a las diferentes infracciones que cometen los conductores en la ciudad de Santiago y del país. Nosotros, como DGC, nos hemos mantenido trabajando día a día en lo que es el operativo de la suerte del fin de año, el 24 de diciembre, para trabajar y evitar esos accidentes de tránsito que siempre ocurren en las autopistas y vías de Santiago y, ¿por qué no, del país? Siempre, en estos tiempos, se incrementa lo que son los accidentes de tránsito y, por ende, las muertes por accidentes de tránsito. Nosotros hemos trabajado para reducir al máximo los accidentes de tránsito en beneficio del país, en beneficio de la sociedad, para así evitar también esos internamientos, en cuidados intensivos que le hacen los ciudadanos y ciudadanas que tienen accidentes de tránsito por no usar, si se puede decir, el casco protector para transitar en las motocicletas. Los vehículos de cuatro gomas, por transitar en su cinturón. Nosotros siempre nos mantuvimos vigilantes para aquellos conductores que no usaban el cinturón de seguridad y el casco protector. Y los documentos en su vehículo, en su plena. La DGC es una institución de servicio público encargada de la seguridad vial. Nosotros hemos mantenido la seguridad vial en la ciudad de Santiago y en la autopista Duarte, siempre 24 horas trabajando en beneficio de la vida. ¿La circulación de los vehículos pesados? Fueron detenidos 46 camiones y 536 motocicletas en el fin de año para evitar esos accidentes de esas personas que transitaban sin placas, sin documentos, sin matrículas. Nosotros procedimos a retenerlos porque estaban en plan de privación a la ley 637. Pudimos llevar una gran cantidad de personas que están buscando su vehículo. ¿Su motocicleta ha sido leve el proceso? El proceso es un proceso de depuración. Nosotros tenemos que depurar todos los vehículos que entran aquí a la DGC para así evitar que motocicletas que han sido sustraídas a ciudadanos o ciudadanas se le entreguen de nuevo a las personas que las tienen en su poder. Nosotros nos mantendremos siempre trabajando en ese sentido, depurando todos los vehículos que entran a la DGC para determinar si han sido sustraídas y que sus propietarios puedan volver a tener consigo su motocicleta o vehículo. ¿Y además de decir que han de la calle en la calle? Bueno, por eso se detuvieron todas las motocicletas, todos los que han de ilegal y de la DGC. ¿Y nombre suyo, líder? Juan Jiménez. ¿Algún mensaje para la población y los que lo ven a través de sus medios? Yo estoy cumpliendo porque nosotros no solamente en azueto de Navidad, que se yo, Semana Santa, nosotros trabajamos día a día 24 horas para brindarle seguridad vial a la ciudad de Santiago y del país. ¿Y nombre suyo? Muchas gracias. Es un mensaje para la población. Hermano, ¿cómo califica usted este procedimiento que ha realizado DGC para reducir las tasas de accidentes aquí en Santiago? Estuvo bien, pero en verdad hay mucha gente que salieron a afeitar porque hay que trabajador, tiene que trabajar el 31 y todos los días y se quedó sin motor.